Ok, vamos por allá puede ser, no hay nada por aquí, no hay nada allá arriba Oh, una tumba Uh, qué bonito, gracias, qué bien, qué bien, qué bien, ay me gustó, ay, qué es eso, qué es eso que está ahí, no, no es nada, no es nada, ok Ah, vamos, vamos por acá Vamos, 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 vamos Por acá Y ahora, por dónde Ay, ay, ay Nomás los ignoro y me voy por acá Y no ha pasado nada Uy No, no, no es nada No, 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 no Ay A No a ¿Qué es eso? 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 Las teclas es la peor para mí Las teclas Los botones Ven acá ¿Qué es eso? No puedo ver John Con una moto No, 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 no ah 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 no ceresa ceresa ah 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 pero si te gané que mas quieres de mi a ver a ver déjame ver 63 mil déjame entrar aquí a ver que podemos comprar ese es que compramos nomas un un corazón de bombón tu hablas bastante muchacho casi casi mas que yo accesorios accesorios oh ya compré todos bueno por un lado mejor por un lado mejor ok ah eso es todo por ahora por ahora he comprado todo lo que me hace falta ah cara 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 no hay nada por allá no pareciera que la respuesta es no verdad nada no hay nada me retiro ok ok y por aca que hay wara 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 wara��라�aban greed wave miercuels que pasó oh subi y baja sube y baja baja y sube sube y baja Va, va, baja y sube Ok, ¿y ahora? Me voy, me voy, me voy Me voy por acá ¡Chivisuke! Ok, ¿y ahora? ¿Qué hago? ¡Coños! ¡Uy, uy, uy! ¡Acá, acá, acá! ¡Ay, ay, mierda! Otra vez, lo mismo ¿Y ahora? Por acá ¡Ay! Pasa acá Pasa mi cuerpo ¡Ah! 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 Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá ¿Dónde estás? Muchacho ¡Ah! Pasa mi cuerpo No se me queda nada, ¿no? De estos miércoles Desgraciado Desgraciado ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy, no puedo hacer nada porque tengo esta pendeja conmigo! ¡Es hot! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! y ahora no se me queda nada por aquí, no parece que no, pero con este juego nunca se sabe muchacha tú, no tú bayoneta, tú niña cereza, me sigues a todos lados, eres muy problemática muy problemática no la suelto, no la suelto, la suelto, no la suelto, la suelto, la suelto, la suelto no puedo, estoy, que es todo esto de aquí uy, no se que hacer uy, 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 acá dios mío, que hago la gran caca ay uy, no puede ser complicado esto de aquí pasa acá uy, uy, no, no esta mocosa es un problema muy grande en este juego para mí uy, uy se sube la maría que miércoles niñita, tú eres un caso de los expedientes secretos X y ahora oh no se me queda nada por acá, no ah uy uy y ¿qué fue eso? ¿qué fue eso? bueno, me rezo ok, ya, 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 ya para, 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 para oh ok yeah no 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 no